Mañana nos vamos ahora a la región carbonífera, hasta Rosita, donde se encuentra nuestra compañera Elvia Zamora, para darnos el reporte más completo de qué es lo que está ocurriendo en esta zona tan importante de nuestro estado. Elvia, muy buenos días, te saludo con gusto. Gracias compañero, muy buenos días también para todo el teleauditorio de Telezócalo Saltillo. Pues sí, estamos aquí en la ciudad de Nueva Rosita, en estos momentos precisamente a la casilla 1075, pues acaba de arribar el candidato abanderado por el PRI, el señor Oscar Río Ramírez. Y bueno, pues ha sido una incidencia muy leve, la verdad, muy muy leve, porque todas las casillas abrieron después de las 4, de las 8.40 de la mañana. Reporta la maestra Adriana Fraire Herrera, ella es presidenta del Comité Municipal del Instituto Electoral en Coahuila, que desgraciadamente pues la gente que ya estaba para su turno, para cada una de las casillas, pues no llegó. Nada más llegó entre una y dos personas, fueron las únicas que llegaron a las casillas. Y pues bueno, esto dificultó como siempre la apertura. Estuvieron abriendo entre las 8.40 y las 9.05 de la mañana. Estamos apreciando ahorita algunas filas. Esta es la casilla 1075, una de las más abarrotadas de aquí de la ciudad de Nueva Rosita. Esta sería la única incidencia que se ha presentado hasta el momento, que es el retraso en cuanto a la apertura. Se está llevando a cabo un reporte en estos momentos con la presidenta del comité para saber cuáles son en total las casillas que abrieron tarde. No hay ninguna cerrada, no hay ninguna que dijeran que no se ha podido votar. El asunto fue que ya fue tarde. También estamos viendo que en todas las casillas que hemos recorrido desde muy temprana hora siempre son las personas adultas mayores. Siempre son ellos los que hacen la fila, los que procuran llegar temprano para poder emitir su voto. Hay personas enfermas, no importa si traen su bastón, no importa si traen su silla de ruedas. Aparte, aquí nos cayó una llovismo desde las seis y media de la mañana, que pues bueno, ayudó un poquito el clima para que pudieran a emitir su sufragio. Son 63 casillas los instalados, repito, aquí en Nueva Rotita, y tenemos un padrón electoral de 34.100 votantes. Me mencionan también, nos comenta la presidenta del comité, Instituto Electoral de Coahuila, que en Sabinas es lo mismo. También la apertura fue ya tarde, fue después de las ocho y media de la mañana, y en Musquis igual. Entonces, pues como siempre hubo fallas ahí en las personas que hicieron el compromiso de ser funcionarios de casillas, y pues desgraciadamente de los que están en la fila, pues nunca quieren aceptar, nunca quieren ser parte de esta jornada electoral. Elvia, una pregunta, uno de los puntos o municipios más periodísticamente importantes de esta jornada electoral en Coahuila es el municipio de Musquis, donde la alcaldesa busca la reelección, Tania Flores. ¿Nos podrías informar hasta ahorita qué reporte tienes desde aquel municipio? Hasta ahorita que son las 9.20 de la mañana, no hay incidencia de algún hecho violento. Recordemos que desde hace dos semanas, tres semanas, se habían estado suscitando hechos muy violentos, desgraciadamente hasta se manejó la quema de autos, gente golpeada, entre los mismos simpatizantes, la verdad es que entre las mismas personas que están con un partido y con otro, pero hasta ahorita es lo que me refuerzo por parte de la Fiscalía del Estado, hay mucha seguridad, yo creo que ya se concentra la mayor seguridad en toda la región carbonífera, pero hasta ahorita no han reportado absolutamente nada. Muchas gracias, Elvia, me quedo con eso. Musquis, el municipio con más seguridad para blindar esta elección por la situación de violencia que se había estado viviendo recientemente. Gracias, Elvia, un saludo hasta la región carbonífera. Así es, muchas gracias, estamos en contacto. Gracias.